Música 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 Un peces seco de mar, el triste sigo llorando Los doce meses del año, me pone un brazo Se gustan el haya y por el aporte, ya me endo a tomar en la conversación Papi, Zabarango, Oño y Baitea, Oca y Oyején, llena de condición Los doce meses del año, me pone un brazo Los doce meses del año, me pone un brazo De Bende Gustano, Añamendagua A Bende Gustano, se arrasa el tema De Bende Gustano, Añamendagua Ella es preparada que tu pa' lo que vi Se lo huera janta, se me atreverá De Bende Gustano, Añamendagua De Bende Gustano, Añamendagua Máerate pa' a negata, a los ejú como de siempre Sendivele, ingata y tente, a llevele, se lejo Seréñate, señor, ha sufrido tu ausencia De quien sabe, mago y te va, otro ni un manejo De Bende Gustano, Añamendagua De Bende Gustano, Añamendagua De Bende Gustano, Añamendagua Lo que es ya es la stride, a ese se lo llevas al Música Música Ir por área a probar, y que a tú ninguno es suerte La ceposilla va a cuere, se siempre en el ayuntar Ah, a tomo la sal, donde eres que hay andúa Si usted en el ayúdala, ya no se ve y no va Música Donde gusta el oro es el trabajo Música 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 La profesión de beja de la igua Se con ceramos ya se mamos Y se con la igua Y se un pinte de beja Esta me sé de mi venera y como La profesión de beja La profesión de beja La profesión de beja La profesión de beja Esta me sé de mi venera y como La profesión de beja 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 Música Música Añando un pisa y cabelo todo el tiempo de sufrir Hay por ama vida mía pisa se haya que andar Se va a poder aguantar y ya coban en los precios Se coja mal la lluvia y no hay que nada extrañar Música Música Ya eres que nos vemos el rango de Cuba Música 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 Música